pregoneros qué tal muy buenas tardes bienvenidos a una nueva video información más un servidor francisco anal reportándoles para pregoneros el día de hoy 21 de septiembre del 2021 después de la tremenda exhibida que les dio el día de hoy en la conferencia mañanera el presidente andrés manuel lópez obrador a julen rementería y a estos panistas así salieron nuevamente a llorar en conferencia de prensa en pleno senado de la república el presidente andrés manuel lópez obrador le dijo a julien rementería quiere ser el paladín de la honestidad cuando estuvo en la administración de miguel yunes vamos con el intro de vídeo mis estimados pregoneros y regresamos con esta información bienvenidos nuevamente mis estimados pregoneros y así salieron estos panistas de la mano pues de su líder de su vocero en el senado de la república julen rementería acompañado de alejandra reinoso y pues no podía faltar kenia lópez rabadán vamos a escucharlo mis estimados pregoneros su segunda pregunta es en relación al cuba gate emplazarían a los senadores de morena a que presenten pruebas de sus afirmaciones y respaldo a los supuestos médicos cubanos se sabe que en varios países como en italia los han expulsado por motivos similares se están convirtiendo en cómplices de acciones fraudulentas al margen de la ley y su última pregunta es a dónde nos llevará el que este gobierno apoye incondicionalmente a gobiernos dictadores como el de cuba y venezuela y se enfrente a socios comerciales como eeuu que incluso contribuye a impulsar el crecimiento de la economía mexicana muchas gracias empezaría por la segunda pregunta en la primera le voy a pedir a la senadora lópez rabadán que él pueda dar contestación en ella sólo diría hay 100 mil muertes por homicidios en este país una cifra récord que ahora nos hablará de ella en la segunda lo que tiene que ver con este asunto denominado el cuba gate yo lo que quisiera decir es que hasta este momento no se ha aclarado absolutamente nada no tenemos información no se ha hecho pública de que las personas que llegaron 585 personas a este país fueran médicos lo que hace suponer por las preguntas que hicimos formales con documentos oficiales del gobierno de la república del gobierno de la ciudad de méxico y de las dependencias como en el ims como liste como el propio instituto nacional de migración como la conadén en todas ellas niegan la existencia de registros que acrediten a estas personas como médicos como profesionales de la salud estamos ante un desvío de recursos porque se dice en dos contratos uno del 21 de abril del 2020 y otro del 24 de abril del 2020 en donde se celebra entre el gobierno a través del ministerio de salud de cuba y el gobierno de méxico representado por la secretaría de la salud de la ciudad de méxico y ahí se aclara los montos y las responsabilidades de cuba de acreditar que son profesionales de la salud de méxico de recibirlos así y verificarlo y las cantidades que se tienen que pagar y hasta este momento eso no se ha aclarado hay todavía pendientes que decir respecto a lo que está sucediendo y no no tiene nada que ver con otra cosa más que decirle a la gente que mientras que familiares de la población mueren por la atención mala que muchas ocasiones se ha dado el dinero se gasta recursos o el gobierno se gasta recursos de los mexicanos para pagarle a un país para traer a personas que no acreditaron su profesión y que además equivale por lo que dicen los contratos no nuestros dichos los contratos a cuatrocientos treinta y siete mil pesos por persona por cada uno de los quinientos ochenta y cinco ante lo que estamos evidentemente es ante un fraude porque se ha engañado a la gente diciendo que son médicos y no lo son no lo han acreditado es mentira eso y por supuesto una cantidad de dinero que no se puede explicar muy fácil hubiera sido desde hace meses que lo venimos solicitando y que han bueno de alguna forma generado evasivas para no darnos la información que nos hubieran dicho aquí está la lista de médicos como lo solicitamos y aquí está a dónde se destinaron y esto es lo que ganan porque no han hecho eso porque no aclaran lo que es fácil de aclarar me parece que lo que estamos viendo es un gobierno el de la ciudad de méxico en este caso con una gran con una terrible opacidad pero además les quiero decir otra cosa que lamentablemente parece ser que esta situación no termina en la ciudad de méxico hemos conversado con la senadora reinoso y ella ha hecho un trabajo de investigación que complementa este para otros estados del país me gustaría que ya nos pudiera comentar algunos de los casos que se han venido descubriendo que por supuesto daremos a conocer porque este tema no acaba aquí es importante que en méxico se sepa que la gente que viene viene a cumplir con lo que obligadamente dice ese contrato no solamente la ley dice que debes de acreditar la profesión de las personas que vienen en este caso médicos sino también lo dice el contrato que asignaron los contratos que asignaron y están incumpliendo con ellos así que no aceptamos el que se haya aclarado esta situación de ninguna manera se ha aclarado la opacidad con la que han manejado este asunto realmente asusta porque lo que hace es simplemente poner en entredicho cualquier otra acción del gobierno senador reinoso si nos quiere comentar o ampliar la información claro que sí coordinador muy buenos días a todas y a todos como saben las brigadas médicas si ha sido un tema en el que investigado prácticamente desde abril del año pasado y bien lo decía el coordinador no es un tema de la ciudad de méxico es un tema del gobierno federal triangulando los recursos a través de las entidades utilizando su insabi no para mejorar los sistemas de salud en nuestro país sino para financiar al régimen en cuba les estaremos mostrando documentos oficiales están fuera de la ciudad de méxico hay recursos que triangularon a través de las secretarías de finanzas de diferentes entidades federativas y está documentado y mientras a un médico en cuba se le paga 875 pesos mexicanos el gobierno de cuba le ofreció 4800 pesos mexicanos por cada trabajador de la salud que viniera a nuestro país mientras que el gobierno de cuba recibe más de 100 mil pesos al mes por cada trabajador de la salud es decir la ganancia del régimen es de más de 90 mil pesos por cada trabajador de la salud estaremos mostrándoles la información documentos oficiales porque evidentemente la transparencia no se le da a morena ya este gobierno y han ido evadiendo y se ha tenido que recurrir porque porque no quieren responder porque al día de hoy hay entidades que no quieren decir cuántos médicos o cuántos trabajadores de la salud tuvieron en sus hospitales y que son originarios de cuba al día de hoy hay entidades que ni siquiera han querido responder cuánto pagaron seguimos dándole seguimiento no vamos a desistir porque insisto esto no es un tema solamente de la contratación de personal de salud para atender la pandemia les cayó como anillo al dedo para poner de pretexto la pandemia y financiar al gobierno o al régimen de cuba y que estos se los estaremos compartiendo insisto son documentos oficiales son respuestas de las diferentes entidades y de las diferentes dependencias del gobierno federal pues ustedes lo escucharon mis estimados perdoneros estos panistas ya no tienen tantita vergüenza pero en fin por eso el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy los exhibió y pues le mandó directamente es a decir esto a julien rementería que actúe con ética que actúe con dignidad pues prácticamente están haciendo nuevamente el ridículo esta oposición vamos a escuchar lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador el día de hoy el que trajo a los de box si acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo este una gran denuncia y ahora igual que se trajeron médicos cubanos que no tienen título es gran escándalo es evidente que es una persona y se le debe de respetar de pensamiento conservador ultra conservador pero tienen que actuar con ética el problema siempre lo he dicho del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía tengo entendido que este senador fue de obras públicas fíjense en el gobierno de yunes de ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad de la transparencia muy lamentable todo esto pero qué bien que están saliendo estas cosas porque así ya no hay medias cintas ya cada quien se ubica en su sitio y bueno pregoneros si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información dejen sus comentarios acerca pues de esta información de los panistas pues haciendo nuevamente el ridículo en pleno senado mis estimados pregoneros dejen sus comentarios si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando una excelente tarde chau 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 Gracias por ver el video.